El Temazcal Tepeyolotli se encuentra en San Martín de las Pirámides, a solo 5 kilómetros del yacimiento arqueológico de Teotihuacán. Este establecimiento dispone de cuatro espas de estilo temazcal. Todas sus habitaciones gozan de vistas al jardín y cuentan con un suelo de baldosa, mesita de noche y tocador. Los baños son compartidos. Los huéspedes hallarán un restaurante mexicano junto a la entrada al yacimiento arqueológico. El Temazcal Tepeyolotli también alberga una recepción abierta a las 24 horas, un jardín, una zona de barbacoa, una consigna de equipaje, una tienda de recuerdos y una zona de camping y ofrece servicio de masajes. Asimismo, el Temazcal Tepeyolotli organiza clases de alfarería y paseos a caballo, proporciona servicio de alquiler de bicicletas y dispone de aparcamiento. El centro de la Ciudad de México está a 54 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.